Y yo creo que un problema común requiere una solución compartida y precisamente la pobreza es un problema de todos, de todos los poblanos, de quienes estamos en el gobierno, pero también de todos los ciudadanos, porque la pobreza de unos compromete el bienestar de todos. Y por ello yo también quiero reconocer la aportación que hacen a estos programas los empresarios de nuestro Estado. Muchísimas gracias a Alfredo Rivera, a Thomas Carey, a todos los miembros de la Canirac que también se han sumado a este esfuerzo. Y el día de hoy, por supuesto, estamos entregando apoyo alimentario y le quiero reconocer a mi esposa Marta Erika, que haciendo un gran esfuerzo y reconociendo que Puebla Capital es el municipio que tiene mayor número de pobres en el Estado, que tiene mayor número de carencias, está destinando 110 mil despensas aquí a la capital de nuestro Estado. Muchísimas gracias, Marta Erika, por ese esfuerzo. Y esto representa una inversión de 10 millones 522 mil pesos que estaremos entregando el día de hoy en diversas juntas auxiliares. Estamos actuando con criterios totalmente técnicos, revisando cuáles son las personas que realmente necesitan los apoyos. Pero también quiero decirles que estamos encontrando una solución de largo plazo. Y en este sentido yo recuerdo que en campaña propuse los comedores comunitarios. Y lamentablemente en los años anteriores no habíamos encontrado la apertura programática que nos permitiera utilizar los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal para poder concretar ese proyecto y sobre todo que no se convirtieran en elefantes blancos. Y por ello le quiero reconocer a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y le pido a Juan Carlos Lastiris el conducto y le agradezco también su apoyo, porque le planteamos la problemática, se hizo una revisión, se adecuaron las reglas y hoy el gobierno del Estado está invirtiendo 82 millones 882 mil pesos para entregar 150 unidades móviles alimentarias. A través de un mano de reconocer también, me equivoqué. Una vez más pido disculpas a la hinchada de Puebla, al cuerpo técnico, a la directiva, porque la verdad que ellos me trajeron a sumar a un compromiso que tiene el equipo de salir del descenso. Así que bueno, lastimosamente hoy esto me pasó a mí, la verdad que estoy muy apenado. Y bueno, ojalá pase la sanción rápido, ojalá algo se pueda hacer para que la fecha no sea en seis, se pueda reducir un poco. La verdad, entonces yo venía caliente y nos dijimos también de cositas con él y por ahí yo tomé la reacción. Pero bueno, también le pido disculpas a él porque pues no era para haber tomado esa reacción.